y qué pasa chavales bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el otro día en uno de los comentarios que lo dejaré por aquí dijeron algo muy interesante que cambiara el shiel por otros y en el superior de sockets que es el dar de vi porque así tendría más absorb vale y me he puesto a investigar para los que no sepáis todos los personajes que en el árbol 400 ya sea mago ya sea elfa el personaje que tenga esto protección si él si habéis dado puntos sabéis que a veces os sale una letra es que pone absorb y si os sale blog es que éste ha tenido efecto vale pues he estado averiguando cómo funciona esto concretamente porque me hacía gracia saber que como realmente estaba funcionando que qué manera de actuar y así que me puse a investigar pues ya veis tengo al marito me voy a ir por ejemplo diptune 5 y no me voy a poner soul barrier el macho por ahora veis que tengo un daño reducido de del 34% vale y tengo una más reducción de 132 por las piezas y el set y lo normal de los sets estos esto si el absort es el daño máximo que puede absorber el esquí del del 400 lo que hemos visto antes esto tenemos un 7,20 por ciento de posibilidades de que absorba esta cantidad de daño y por eso no sale el absort no te entendí ni ver qué pasa ahora será más fácil aquí pero me en 442 envenenado la mierda del bull este todo de los cojones 446 absort veis no va saliendo absort blog absort va saliendo de cuanto en cuanto no sale siempre porque si no ya sería el colmo mira ya ha salido un blog a ver si sale otro absort ves absort cojonudo sale absort ahora vamos a ir a comprar pociones primero marica marica y ahora nos vamos a un mapa donde nos vayan a pegar más de 570 vale vamos a ver si vemos uno solo porque nos metemos en los pols y manas y él nos van a crujir a los locos vale ven aquí amigo 579 este ya pasa del daño que nuestro si él puede absorber y vamos a estar un poquito aquí curándonos voy a dar una poti de estas una de las otras ven aquí pescado mil 1117 estamos curando para que no nos mate y llevamos a estar un ratito y ya le ha salido puri del reflect que bueno y no nos sale absort ya nos tendría que haber salido al menos una vez no sale bueno me creéis yo lo estaba probando antes y no sale me viene con muchas más pociones y no sale ahora nos vamos a poner en el manas y él o el sol barrio como lo queráis llamar y ya nos pega menos de 570 absort increíble si nos pegan menos o 570 es el límite nos puede salir el absort se ha vuelto a llevar otro punis madre mía a ver si no sale block ese es el otro es este de aquí abajo venga pégame pégame se va a morir solo de del reflect y de los punis del reflect así va a ver si sale otro absort a veces la espera es dura dura y se ha muerto puto bicho a ver tú pégame y no te mueras pégame 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 334 342 331 ala peca cubro un poquito a ver si nos vuelve a salir el absort que tiene que salir mira aquí está increíble ahora ya sabemos que esto es el daño que podemos recibir como máximo para que nos dé la propiedad del absort que absorba el daño ahí hemos tenido otro y entonces lo que me dijeron es cámbiate un shield por el otro que te aumentará que es lo que hace que varíe el si el absort como veis este tiene una defensa rate de 57 las 6 si el protección máximo life y cd no influye para nada las 6 en el siel absort quito si él me quedó sin propiedad es obligatorio tener un siel equipado sobre todo en los chats a los que le demos esa opción del protección cielo si vale ponemos el superior que no me gusta nada muy feo parece una cara de un demonio con dos cuernos es algo horrible no me gusta pero puede que sea mucha mejor opción a la hora de usar esta propiedad nos lo equipamos nos ha subido a 1020 o sea eso significa que el absort saldrá siempre y cuando el daño que nos hagan sea inferior a 1020 vamos a irnos a avis 1 a ver qué daño nos hacen vamos a salir por aquí donde encontremos una media a ver el bepar 1300 no me vale es demasiado daño el que me hace todo esto sin ponernos el soul barrier vamos a cubera aquí los bichos no creo que me peguen más de 1000 sin sin ponerme el soul barrier pero nunca se sabe como los magos somos los únicos que tenemos ese pedazo de escudo los demás chats tampoco los tengo muy controlados en cuestión de defensa porque siempre intento hacer que aguanten con el soul barrier es lo que tiene tener mago a ver amiguitos dime tú esto vamos a matar que no nos maten 800 883 joder por si que pegan fuerte aquí con razón sufren tanto los otros personajes ahora en teoría me tendría que llegar a salir absorb porque si él absorbe 1020 perdón vamos a esperar a ver si sale blog se ha llevado un reflej con punis le está costando a absorb ahí está efectivamente sale absorb cuando el golpe es inferior a 1020 absorb vamos a comprar más potis y nos vamos a abismo que ya hemos visto antes que nos pegaba más de 1100 y así podemos hacer la prueba tranquilamente mira 1200 con el daño que nos hacen no nos debería salir en ningún momento voy a aguantar lo que pueda aguantar con las potis un absorb en 1300 500 en elemental llevo equipado el 14 si me van a matar con su puta madre 1300 es imposible que nos salga un absorb nos pega demasiado en el daño que hacían sin solo barrier en estos mapas desde luego todos los otros chars sí que son pros aguantar en estos mapas donde te meten semejante daño bueno que cada uno tendrá sus cosillas no para reducir el daño que le hacen los bichos pero madre mía nos estamos quedando sin potas y no ha salido ni un solo absorb me tiro manashi el soul barrier pam el daño ha bajado a menos de 400 ahora sí que debería salir absorb porque ya me están haciendo menos de 1020 de daño se ha comido un reflejo purish que gracia una hora después se murió la madre que me parió 374 absor pues sí chavales entre los dos escudos hay una diferencia y no son las seeds sino la cantidad de absorción que nos da el shiel al activar esta casilla en el master 400 como hemos visto con el guardian que para mí es el más bonito el máximo daño que puede absorber nuestro escudo es 570 y con el dark devil el máximo daño que puede absorber es 1020 esto está muy bien está sinceramente muy bien y es muy útil pero coño yo soy mago en qué mapa con soul barrier me pegan más de 500 porque en abyss 3 desde luego que no ya lo hemos visto vamos a mirarlo pero yo con mi querido soul barrier este bicho a mí no me hace ni cosquillas 300 absorb porque tengo el shiel guardian y me está marcando el absorb vamos a cojo el zen vamos a ver en canyon aquí los bichos pegan más físico que elemental pues vamos a ver aquí tenemos uno hola amigo ¿cuánto me pegas? absorb 4 477 en canyon no me pegan no me pegan más de lo que michiel puede absorber vamos a ver en icarus no 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 icarus es el último mapa aquí pueden que nos haga mucha pupita pero yo confío mucho en el soul barrier vamos a buscar un bichito por aquí suelto este amigo ¿cuánto me pegas? 559 570 uy 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 esto ya es otra otra cosilla ese no me pegaba más de 500 pero este sí hola amigo mira 559 560 no llega al máximo de mi escudo absorb bueno no sé si ha sido el otro y no tengo potis me vais a disculpar ya basta absorb este tampoco nos pasa el daño ojo eh vamos a buscar una queen que esté por ahí solita mira queen bueno voy a montar a este la queen pega no sé a ver moríos coño la queen pega ya 700 ojo eh ojo aquí ya no le sacamos el absorb con ese daño que nos meten vamos a cambiar de escudo vamos a ir matando a esta gente ahora nos está pegando 800 absorb vaya vaya pues ya sabemos que para Icarus tenemos que tener un dar de visiel eso está muy muy bien pensado pero si aún no estamos en Icarus no lo necesitamos realmente es cuestión de de gusto sobre todo pero en mapas inferiores si eres mago no te van a pegar esa cantidad de daño sobre todo porque tienes solbarrier si eres otro personaje tienes que ver cuánto daño te hacen y qué escudo necesitas contra más defensa rate tenga más grande será tu shiel absorb al menos eso es lo que he podido ver al cambiar de uno a otro no es el nivel del item ni nada por el estilo es la cantidad de defensa rate que tiene entre uno y otro es lo que se calcula el absorb la fórmula no me la sé estaría guay averiguarla pero no realmente no la sé me va sabiendo el dato este muy bien vamos a otro mapa ahora vamos a volver a Dungeon 1 Irán Mendega te explico otra cosa muy interesante de los magos es el soul barrier el manashi el como lo queráis llamar no lo tenemos activado y tenemos un 21% de daño reducido quitamos las alas y se nos queda en un 21% de daño reducido vamos a ir quitando cosas que nos den daño reducido que son los rings reducción 13% me quedan las botas vale ahora no tengo nada de daño reducido si lo equipamos vemos que las alas tienen un 67 de absorb nos lo ponemos y nos da un 67 de absorb nos ponemos un ring que tiene un 4% de DD y el daño reducido sube un 4% vamos a las botas un 8 ponemos las botas nos ponemos el otro ring un 4 nos ponemos el otro ring sube un 4 más ya tenemos 8% nos ponemos las botas con 13% ya es 21 si nos ponemos el shield que son 13 más ya son 34 vale nos lo vamos a quitar todo otra vez y las alas vale y vemos yo salgo fuera me doy shield y me da un damage absorb del 71% mi SB mi SB es mejor que el absorb de mis que el absorb de mis alas se equivaldrían a unas alas más 14 casi creo la más 13 de 69 la más 14 de 71 por ahí rondan las cosas tenemos un 71% voy a salir y me voy a quitar el manashiel y aquí estamos otra vez y aquí estamos otra vez pero sin soul barrier voy a buscar a un bicho bichis 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 aquí hay bichis son de agua pero bueno quiero que me peguen básicamente si no se mueren ven aquí bichis pégame pégame disculpan que interrumpa el video acá pero alguien me puede explicar qué mierda es esto qué es esta poronga por el amor de dios saquen esta poronga de una vez por todas qué poronga 591 así pam en toda la face otra vez 600 647 bueno no está mal pegan pegan bien ahora me pongo soul barrier y ha bajado a 160 de 600 a 160 joder no está nada mal vamos a ver ahora salgo para quitarme el soul barrier vale vale vamos a volver y me voy a poner las alas las alas me da una absorción del 67% sin alas era 600 y pico de daño con alas a ver 72 57 vemos una diferencia también entre el absorb del soul barrier y el absorb de las alas es menor con el de las alas por lo que este 67% de damage absorb de las alas es mejor que el 71% que nos da el soul barrier también también hay que ver que las alas nos dan muchísima defensa son 818 más también puede venir por aquí esa diferencia ahora nos vamos a quitar las alas no me deja porque nos quitamos las alas y nos ponemos todo el DD que podamos con un DD del 34% me están quitando 237 265 absorb absorb mira mira me he visto ahí muy bien me están quedando unos 250 entre 200 y 300 no llega a 300 y siempre es un periodo de 200 y poco y es un 34% de absorción cuando lo juntas todo que es el damage absorrate el de las alas el soul barrier se suma a la absorción de las alas si fuese toda una suma sola sería el 71 más un 67% pero eso no es así vamos a ver me pongo soul barrier 90% me quito las alas 71 me pongo las alas 90 veis la diferencia cuando sois magos obviamente o le dais soul barrier a otro personaje lo que hace es incrementar el damage absorrate lo que hace lo que hace es aumentar la absorción el ratio de absorción de vuestro personaje en global nunca se sumarán porque si pasases del 100% de absorción de daño siempre darían uno omiso y eso solo había pasado en los servidores fast al principio de todas las versiones cuando se hacían muchos resets en el gmo jamás pasará primero porque nunca te dejarán llegar al 100% seguramente y si llegas te harán daño aunque sea el mínimo pero jamás te harán full miss pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo informado de cómo funciona el soul barrier y el protection shield de los árboles 400 de nuestros personajes con escudo así que ya sabéis cualquier duda consejo o sugerencia lo pondremos en práctica dejármelo en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chau 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 chau